Nunca he sido más contento de estar dentro. Vamos a encontrar el arco. Ok, o sea, ¿qué? De aquí ha salido algo. Todo el traje. Mira, el estrés está activo. ¿Qué es lo que les dije? ¿Qué es lo que les dije? ETN3. ¿Y quién es el ETN3? Aquí no dice. Seguimiento. ¿Qué es lo que les dije? Climber Station. Ay, no me digas que tengo que ir para allá. A la Climber Station. Bueno, no sé. Vamos a ver primero por aquí. ¿Qué es lo que les dije? Sorrisando a cámara iperavarica. Si que era esto. Joder. Joder. Es eso de allá, ¿verdad? ¿Qué es esto? Estación de servicio ¿Qué pasa? Dios mío, es un mapa de mierda Bueno, aunque creo que no sirve de nada el mapa Porque A fin de cuentas Me la voy a bancar Me la voy a bancar toda Esto no me gusta, eh Que se tarde mucho Lo sabía Lo puto sabía Viene, 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 viene No sé si correr Esta mierda no se cierra ¿Qué sabía? Les dije, había un güey Que tenía el traje activo Ábrete, 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 ábrete Viene mi compa Me cago en Dios Abrió Ay, es que como Ay, Dios Me la banco Ay, cabrón Es el puto gusanote ese Joder Joder, de nuevo Para abajo Fuck Oh, shit Un cachadito Huele a seguro Huele a seguro Johan Ross ¿Por qué ese nombre se me hace conocido? ¿Y por qué es la única puerta que tiene? Hue, 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 hue Se lo tragará todo, dice A ver Te me relajas, brother Oh, hijo de tu putísima madre Oh, hijo de su puta madre Storage No va a parar, dice No No va a parar Y si no te me calmas Yo tampoco, ¿eh? ¿Qué pasa, mi brother? Wow, esto es tristísimo Mira Unas fotos de su Y es que, mira La teoría está En que esta mierda del guau Su principal Función Es hacer O rescatar De cierta forma O mantener a salvo Al material ¿Sabes? Es como Como un reparador instantáneo Entonces, por ejemplo Este gente Este tipo estoy seguro Que lleva vivo Como, no sé 200 años Ponle Porque esta mierda del guau Lo mantiene vivo Es como, por ejemplo Nosotros Nosotros ni siquiera Tenemos cabeza Este cuerpo no tiene cabeza Y mantiene el cuerpo vivo El guau Y es una Es una bendición Es una maldición Pues estamos viendo que Pueden ser las dos Espérame, brother Estoy regresando al baño Me ha dado la atención Que no puedo entrar ahí Esa A lo del A lo del Ross Simon Quiero entrar aquí, brother Acá no entré ¿O sí? ¿O sí? Ah Que no me entré ¿Qué? A ver, es que ya no entendí. ¿Están estas esceleras para subir y hay unas para bajar? Ah, pero claro. ¿Qué? ¿Hay alguien vivo? ¿Hay alguien vivo, eh? Pero no sé cómo contactar con ellos. ¿Qué pasa? Por favor. Un poco de calma de su parte. Todos estamos... ...algo nerviosos. ...algo nerviosos. ¿Ese va a abrir? Ok Ah, pendejote Ay, qué pendejo Si aquí está, mira Está Defi ¿Qué? ¿Qué? Ok Supongo que quiere que entre ahí Puso la contraseña, literal yo le apreté uno Uno, 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 uno Interesante Claro Es que estaba tan claro aquí, mira Diario Proberó Micronoel, tal, tal, tal 19, 25, 26 Esto será el arca, ¿verdad? Es la enfermería Esa es la que quiero que me denloquee Venga Venga Venga, venga, venga Ahora sí, a ver si A ver si no me ataca esta puta ¿Quién eres tú? Me digas que eres Catherine, güey ¿Estás humana? Sarah Lindwall Sarah Lindwall Payload technician at your service A rare sight, ¿no es verdad? I'd say so Es el arca eso No hay muchos left down here Most of them are up on the plateau ¿Ves decir en Omicron? Sí No hay nadie alive en Omicron ¿Has estado allí? He estado todo La planta de poder en Upsilon Las ruines de Lambda La delta, Theta ¿Has estado en Theta? No hay mucho left Joel Pero ¿Has estado en la humanidad? Yo vivía Yo vivíaczę en Toronto ¿Qué aconteceu? María ¿Qué Quinta 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 No sé si es lo que se dice. Yo he escuchado que es la última esperanza para la gente. Es verdad que es. Ahora, ¿qué quieres con ello? Puedes ir a la gunna Fai y lanzarlo a la espacio. ¿Cómo fue el plan? ¿Bien? Yo he estado guardando desde que nos trajamos a Tau. No puedo darme a mí para dejarme. No, no. No tengo la fuerza para Arth. Y no tengo tiempo para esperar el siguiente sentiente que se va a pasar por aquí. Puedes. Puedes. Gracias. ¿Puedo hacer algo para ti? ¿Puedo hacer algo para ti? Puedes matarme. ¿Puedes? Si yo sabía que te hubiera venido, me hubiera limpiado este lugar un poco. No puedo creer que soy el último. Es maravilloso. Glad you came by. Good to get this over with. ¿Qué tal? Bastante raro. Be my guest. I got no secrets worth keeping. ¿Qué tal esas fotos? Epa. Ey. Esta la conozco, eh. El segundo dato señal. ¿Restablecer los chivos? Hmm. Un estudio detallado de las sustancias químicas y compuestos que se encuentran actualmente en Fatos 2 podría salvarte la vida en situaciones de emergencia. ¿Qué tal? Será lindo, bueno. Manual sobre cómo alimentar con un gotero intravenoso compañeros inconscientes o en coma. Métodos sobre cómo ganar espacio para tener más carga útil después de que la cubierta haya sido construida y haya dejado Delta. Katherine John. El comunicador. Me la llevo, chicas. Lo siento. No soy un asesino. Bueno, tal vez yéndolo un poquito. Pero es que fíjate. Estamos hablando de. El último ser humano, señores. Would you stay with me, please? It won't be long now. Just, please, just stay. What a crazy thing this was. Life. At least I won't have to turn 30. Right? Huh, terrible. Wish I could have died at home with my friends. Have you ever been to Greenland? It's very beautiful. Well, at least when you get out of the city. Nanak is busy, and yes, there's like 12 million people trying to get around, but it's a great place. Or rather, it was a great place. Before the comet ended at all. You know what? I prefer it this way. I liked Paytos. Liked my colleagues. Ian, Nick, Jasper, even Catherine. People thought she was weird because she was quiet, but she was cool. Simon, you're still there? I'm here, Sarah. Don't let him die, okay? I'll send them out there. I'll go to the stars. I'll go to the stars. Why? What's wrong? It's not what I decided to do. I didn't even say. I fell. I fell. Because... I fell. I'll go. I fell. I fell. You know? No sé, ha ido a otro lugar Más, no sé Propenso, ¿no? A sobrevivir de cierta forma Yo creo que sí lo hubieran logrado Lo hubiéramos logrado como humanidad, ¿no? O sea, es repoblar y eso Pues bueno, Sara Tiene imágenes muy bonitas aquí Pues ha sido Ha sido un placer Nos vemos, Sara Triste, triste, triste Vamos a mandarlo para allá abajo Y vamos Ahora, el tipo este que está aquí Estalqueándome Que querrá el muy desgraciado O sea, no sé quién es No sé qué quiere Pero si se dan cuenta Como que me está apurando Está como que ya Muévele, perro No lo entiendo Cargamos esto aquí Conectamos ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? No se puede igualar la presión ¿Qué me das container, brother? ¿Tengo que hacer algo yo aquí? Apágalo entonces Ah, ah Claro, claro Es que esto está Movido ¿Qué tal la hora? ¿Qué tal la hora? Fuck Allá vamos, señores Allá vamos ¿Y yo cómo paso aquí? Ahí va el arca, señores La última esperanza de la humanidad ¿Te imaginas? Es que bueno Ni siquiera es la esperanza de la humanidad Porque No se puede considerar como humano Lo que transporta Son datos Y son O sea No hay nada que respalde Que Probablemente estos datos Sirvan para algo en un futuro No me hagas que viene un puto monstruo Persiguiéndome Porque No Ni siquiera voy a voltear Fuck Fuck ¿Y ahora? ¿Y ahora, brother? Ok, ok No estoy dando plaza Pero ¿Cómo, vergas? Tú nomás me apuras Pero No me ayudas, cabrón ¿Será por aquí? Es por aquí Desde que se me vaya el camión, señores Tengo una duda La verdad Que me Se me generó Desde que Cambiamos de cuerpo Por segunda vez Y es que Bueno Si recuerdan Cuando O sea La misión principal Señores Es Era escapar de aquí ¿No? Obviamente Pero cuando Conocimos a Catherine Catherine nos dijo Fíjate que No hay forma De escapar Como tal Pero lo que Podemos hacer Es Irnos En el arca ¿Verdad? No sé si se recuerda Algo así Más No te quiero ver Padre de Dios Donde salió todo mal Dice Claro que está lleno De guagua Es el génesis De la mierda ¿No? Ok, ok, ok Sí, sí, sí Me necesito Me necesito Que De la mierda ¿No? ¿Qué? ¿Cómo? Te Me necesito Añar De la mierda De la mierda Es el uso De la mierda De la mierda De la mierda De la mierda ¿Qué tal? ¿Qué tal? De la mierda Cuando llegué a un homicrón, intenté decirles que los toquen los toquen los toquen los wowes, pero no lo entienden. Ellos llevaron dentro del gabinete, y era tan infuriante. Ellos necesitaban llevarlo a Alpha, la cabeza de la miseria que creó. Una chica, ella se descubrió. Ella tenía que cuidar de ella, pero el wowes murió. Soy la snake. Yo soy la snake. ¡Eso es la NEC! ¡Putas! ¡Tiene lógica! ¡Vamos! ¡Hazlo! ¡No! ¡Joder! Estoy muy tentado en hacerlo, ¿eh? Pero lo voy a hacer ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo! Pero tiene lógica porque hemos estado haciendo fisting en cada puto lugar y cada vez que hacemos fisting Se mueren las cosas ¡Joder! ¡Mi mano, coño! Bueno, no era mi mano como tal ¿Sabes? También eso te digo Unas por otras ¿Cómo? ¡Mi madre! ¡Wow! 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 Bueno, pues... ¡Se me cuida, crack! ¡Wow! 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 ¡Ay! 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 No sé qué viene, pero viene algo Muy bien Vámonos, vámonos, vámonos Lo escucho a la izquierda Lo escucho a la derecha Su puta madre, ya sé que es Me meto aquí Dame, 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 fisting Es el puto Tiburón este de Mierda Joder Mira, 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 mira Voy a verlo de una vez para ya no tener miedo Ok Vámonos Ve Pelea, Simon Pelea ¿Qué te dije, Simon? Pero muévete, brother Otra vez nos va a coger Pero es que no entiendo O sea Quieren que Que vaya de un lado a otro y me cura O cómo Pero pues dame, ¿verdad? Por favor, Dios mío Es lo que yo quiero Aquí no me vas a agarrar Aquí no me vas a agarrar Ok Ok, ok Es que mira Entiendo Que si estoy cerca Es como de una pared O algo así Mira, mira Me está estalcando Me está estalcando Aquí anda el puto Hey, me atoré No, no, no O sea, no valió Vámonos ¿Me puedo meter aquí? Aquí, aquí, aquí Aquí es casita Aquí es casita Uy, cabrón Qué puto Fuego que estás Bueno, no Es una mierda Es una vasca No me hace nada Aquí Aquí yo soy inmortal Uy, me paso ahí Por el huevo Ya les creo El que voy a hacer ahí Uy Oh, hija de puta Vamos, vamos, vamos Cerrojo No sé qué mierda Sea Pero, ábrete ya Póbrete ya Póbrete ya Póbrete ya Póbrete ya Póbrete ya Puto gusano de mierda Ay, cabrón De verdad Pinche gusanito Hijo de su puta madre Ya cuando le pierdes El chiste Del susto Que no sabes qué Ya te da igual Pero Dios mío Vaya sección De mierda Oye, y hasta eso No sé dónde está El arca, eh Yo nomás Se fue a la verga Se fue siguiendo Un tubito Y hasta luego Que esto me huele Ya al final Señores Interesante Interesante Vamos a hablar Con este tipo Cris ¿Qué pasa con el arca? ¿Qué pasa con el arca? Solo necesito saber Una cosa Tengo dos mis arca En el arca, ¿verdad? Sí, por supuesto ¿Tienes bien? ¿Puedes hacer cosas? Sí Vamos a hacer esto ¿Tienes el arca? ¿Tienes el arca? ¿Tienes, pero Lo perdí en mi camino En un automático Deficien 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 A neta, no sé No me fío De esta señora, pero No tengo nada más En que fiarme Papá del centro ¿Qué pasa con el arca? No. Adicilio No lo majean W क angegu Brett NoMAN No ¿Qué pasa con él? Mejor Es donde No Y eso es todo O sea, no hay nada más después de eso ¿Sabes? Es triste Pero lo entiendo No sé a dónde estoy yendo, señores No sé, 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 no sé. ¿Y esto fue solo un día? No tengo idea. Nuestro tiempo juntos es un poco confundante de momentos para mí. ¿Cuál tiempo? ¿Cuál día? Ya. No sé si es por aquí, no. Tengo que quitar la Omnitool. Ok, no sé qué tengo que hacer, pero como hay unas escaleras para ir hacia abajo, puedo llover, pero... Ah, claro, un brazo. ¿Sólo como un brazo? Sí, lo hace. ¿Sólo como un brazo hoy, 100 años? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Esta es la... Ah, esto... Hay que quitarlo de aquí, ¿no? Hay que... ...quitar... ...eso que no estorbe. A ver, esto qué es. Es un brazo de pensar en donde estoy. No solo es este futuro, es en el medio del mar. No sé nada de este tiempo ni de lo que el mundo se ve. No hay mucho que bradme ahora. Antes del comédio, creo que estaba bien. Sí. Mejor no lo que le pagó. Mejor que cambiara mi mente sobre el arc. ¿Estás seguro que no te dirías lo que sucedió con tu armada? Tengo que hacer un rápido stop en el site Alpha para ayudar a matar el Wow. ¿Qué? ¿Cómo? No sé por qué quitéis la batería. Tengo que meter la mano aquí para que eso, no sé, funcione. ¿Qué es lo que hacéis? Sé que se ve mal, pero me hace sentir mucho mejor. Me ayuda a concentrar. Eso es... Yo, quiero decir, eso es el Wow que estás acostumbrado. Lo necesito, ¿vale? No hubiera conseguido esto tan cerca sin él. Vamos a seguir. Interesante. Y es la primera vez que lo ve. ¿Qué hacen? A mí, ¿para qué? La batería. No sé para qué, verga. ¿Y por qué estoy viniendo hacia acá? Ah, ya vi por qué estoy viniendo hacia acá. Ah. Ok. Esto viene por acá. No me gusta que haya sangre aquí. Ok. Usted ha sido muy matado por esa llave, señor. Muy matado. ¿Vale? ¿Vale? No me gusta la diferencia. 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 ¡Bua! Oh, Dios. Catherine. ¿Te dijiste algo? Es tú. Tuve un accidente. ¿Qué estás...? Un accidente con eso. ¿Pero decir Catherine? No te preocupes, es mejor de esta manera. ¡Fuck! Electric hazard. Creo que encontré el espacio de asamblea. ¿Qué ves? Es como una gran abierta. Un balón, listo para ser montado. ¡Es genial! Todo preparado para el arc. Este es Catherine. Así que así murió. Murió porque quería lanzar el arc. Qué raro, ¿no? ¡Buah! Es como la vida después de la vida, ¿no? O sea, es como que... No sé. ¿Cómo se me mataron? Catherine. Sé que no soy una persona fácil de gustar. Solo pensé que me confiaron. ¡Buah! 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 Hay algunos, Jesse, Sean, Kevin. Siempre quería un amigo, como un verdadero, alguien que nunca hubiera ganado. Voy a ser tu amigo. ¿Qué? ¿Has hecho un amigo? Ahora me siento aún más peor. ¿Es eso? No sé si no se conocen con las armas de cualquier tamaño. Oh, aquí vamos. All sistemas dicen go. Lock and load. I'll back up and we'll head out to the gun. Adiós, Katherine. Now what? Now we just need to get the shell under the gun and then kaboom. Aren't you forgetting something? How are you going to get us on board the Ark? Don't we need to make another scan? Oh, don't you worry. You don't operate something like the Omega Space Gun with your bare hands. You mean, it's a pilot seat? Like back at Omicron? Yes, and we can use it to transfer you to the Ark while operating the gun. Two birds and all that. Now, take the Omnitool and plug it in next to the sea and I'll guide you to the final steps. Esto no me... O sea... No es como que algo mal le pase, pero... No siento que sea algo bueno. ¿Se entiende? Joder. Es que digo, tengo una teoría, pero no quiero decirla hasta que lo veamos. Joder, qué historia tan increíble, ¿no? Tan interesante, tan compleja, tan humana también. No sé, porque ya se cuestiona ante muchos aspectos. Veamos. ¿En qué termina esto? O si es que termina. Esa es la otra pregunta, señores. Todo esto para lanzar un cohete. Aquí vamos. Aquí vamos, señores. ¿Socivo? Esa es mejor que se va. Ok, activo. Los dosos de los dosos de lavar. ¿Cómo operasas con esto? No, no, nunca lo en la. Pero los dosos de los dosos son tan fácilmente fáciles, así que no es un problema. Ahí Muy, muy inmersivo todo Pero le doy vuelta No cargas automáticamente ¿Cómo le doy vuelta? No cargas automáticamente No cargas automáticamente No cargas automáticamente No cargas automáticamente Es que no lo sé, señores Es que... Voy a esperar un poco más Ok Parece que ya no dijo nada No cargas automáticamente No cargas automáticamente Joder Espérate, espérate Que no carga Joder Iroh! A Iroh! 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 Toch! ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¡Catherine! ¡Catherine! Estoy aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Nada. Están ahí, entre las estrellas. Estamos aquí. No. Nos estábamos en el arco, lo vi. Se acabó de lanzar antes de lanzar. Sí, lo vi. ¿Entonces por qué todavía estamos aquí? ¡Simon! No puedo decirte cómo funciona. No escuchas. ¿Estás aquí? Están copiados en el arco. Sólo no llevamos el arco. Nos dejaste la cointos. Nos lo hicimos. Just como el hombre en Omeron. Just como el hombre que murió en la torre 100 años. Esto es malo. Nosotros vinimos de todo ese camino. Nos lanzamos el arco. Sé que es malo. Pero nuestras copias están ahí. ¡Catherine y el Simón están seguros en el arco! ¡Eres contentos para ellos! ¡Están de creciendo! Nos vamos a estar segues aquí con esos cabos soibos viviendo en un entrar bringen un colétero. ¡No nos! ¡No nos vamos! Me siento que te sientes así, Simón. Me sedue de lo que nosotros hicimos, pero aseguramos de que en algunas de las cientos de mil años de historia humana superes, que algo XYZ se cotiza ¡No energías mal! 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 ¡No energías mal, Catherine! ¡No podrías被 who sake yo! ¡Crees que a ti vende y confió! ¡Que dicen que vivimos en este arc! ¡Nos estamos en el arco, tío idiota! ¡No me mentí! ¡No puedo ser responsable por tu maldita incursión! ¡Esta mierda! ¡Catherine! Por favor, no me dejaste sola. ¡Catherine! ¡Catherine! ¡Fuuuuck! 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 Me quedé flipando, señores. Pero es lo que tenía pensado. O sea... Es que básicamente solo nos... Solo nos copiaron. No cargamos nuestros datos al arca esa de mierda. ¡Joder! ¡Vaya! ¡Vaya complicación! Y es que encima el tipo se queda solo. O sea, no sé si sea que hice algo mal y saqué el final malo. No lo sé. Pero... ¡Joder! ¡Vaya historia! ¡Vaya! ¡Sensación de vacío! O sea, de saber de que todo lo que hiciste no valió relativamente para nada. Relativamente. Es muy interesante, señores. Muy, muy, muy recomendable. Experimentar esto... Una vez, por lo menos. Es un juego que no volvería a jugar porque me cagan los juegos de terror de este tipo. Pero qué historia tan más increíble. Me gustó bastante, señores. Así que, nada. Se puede decir que hemos llegado al final de esta aventura. Espero que les haya gustado, mis hermanos. Y muchísimas gracias por llegar al final. Como siempre, yo soy Alúmina. Y como siempre... Hasta la próxima. Chao. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¿Esto? ¿Eso funcionó? No me lo putos creo, brother Lo lograron ¿Pero por qué, verga, salimos de un arco? Bueno, no importa Lo fucking lograron, señor Pero... ¿Qué es esto? Esto es el arca, ¿no? O sea, es como... Es como es el arca por dentro ¿Eh? Entran en el arca Esta encuesta ha sido diseñada para que lo desarrolles Puedan comprender mejor tu experiencia ¿Cómo escribiste esa física? Como si estuviera dentro de otro cuerpo Con el siento falso Como si hubiera pedido mi identidad, la verdad O sea, es que sí Joder, eso es muy... Esa es una pregunta cabrona, ¿eh? Quizá, necesito pensarlo Que nada, que ahorita me borran Ahorita me borran Dicen, ah, sí, perro Órale, la mierda Joder, pues vaya No lo sé, o sea De lo profundo y lo más recóndito de la mierda A esto Ahora me pregunto qué hubiera pasado si No hubiera metido mi mano ahí Ojo 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 ¿Qué se viene? Joder Vaya existencialismo Nos Jugó Esta aventura Y mira, eso es lo que quería ver La tierra, o sea Cómo se veía de acabada De hecha mierda Y ahora, mira O sea, es que el existencialismo no deja de sorprender Porque ahora Son miles y miles y miles de años Que van a estar ahí flotando Sin la Pues, pues, pues O sea La verdad, o sea No hay probabilidad de que La humanidad pueda seguir existiendo Simplemente es como una No sé Como una continuidad Muy corta Porque qué pasará cuando se acabe la pila Cuando se deje de No sé De transferir los datos Simplemente es algo que Se alarga por un poco de tiempo, ¿no? En fin Increíble Que pasará cuando se acabe la pila 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 Que pasará cuando se acabe la pila